se encuentra en su hogar de habitación. La presencia de Leopoldo López en su residencia no constituye un acto liberatorio, no constituye un acto de justicia. Simple y llanamente, Leopoldo López se mantiene en su hogar en las mismas y tal vez en peores condiciones en cuanto a algunos aspectos en los que se encontraba en la cárcel militar de Ranuerto. Pero no varían las condiciones. Leopoldo López se encuentra aún bajo injusta e ilegítima privación de su libertad. Afortunadamente, cuenta con la presencia de su esposa, el afecto de sus hijos y de su familia, pero las condiciones de detención de Leopoldo López se replican en los términos como se encontraba prácticamente en la cárcel militar de Ranuerto, y se agravan en unos aspectos. Leopoldo López permanece en este momento con un grillete electrónico en su tobillo que monitorea de manera permanente cada uno de los movimientos que éste realiza durante 24 horas. La residencia del señor López se encuentra permanentemente vigilada, sometida al irrestricto control de comandos especializados de ese vínculo. Y el último pronunciamiento jurisdiccional que se ha emitido en reciente fecha le emite una prohibición categórica y absoluta de emitir información. Es decir, que el derecho fundamental de Leopoldo López a expresar ideas y pensamientos se encuentra absolutamente negado en este momento bajo una orden judicial. En ese contexto, Leopoldo López está imposibilitado desde el punto de vista jurídico de transmitir información por lo que llama el tribunal medios convencionales y no convencionales y bajo cualquier tipo de circunstancia o cualquier tipo de referencia fácil.